Pues continuamos, ahora viene otra voz juvenil de la mano de Mireia de la Torre y el tema Mientes. Mientes. Mientes de mi es pensado y para mí. Con los ojos cerrados descerdí. Siento los ciertos, yo no conseguí. Eres la persona que pensé, que querí, que perdí. Mientes, viajes de mi nuevo ardiente Ya no tiene caso que intentes No me quieras desentir Llegar, cuando estoy a punto de cuidarte Busca tu camino, no pasa nada Mientes, viajes de mi tiempo, ya perdí Y creas que mejor, sí Voy, de nuevo recordando lo que soy Sabiendo lo que soy Y el miedo que buscaste para ti Y el tiempo y todo suyo entendí Las cosas no supe que sí Oí de la flor sola que pensé Que creí que te di Mientes, viajes de mi nuevo ardiente Ya no tiene caso que intentes No me quedan ganas de sentir Llegar, cuando estoy a punto de olvidarte Busca tu camino, no pasa nada Mientras busco el tiempo que creí Que hoy estoy mejor sin ti Que hoy estoy mejor sin ti Y hoy estoy mejor sin ti Y hoy estoy mejor sin ti Que hoy estoy mejor sin ti Y hoy estoy mejor sin ti Muchas gracias Bueno, bueno, bueno Me ha dado tiempo a tomarme un balde y un toni Ya se me trago